Chat ¿Me demore o no me demore? A ver, me ayudaron a la llamada Hola Noche chicos Aquí no está reiniciando, dice, ¿en serio? Ah, sí, siempre ¿Qué pasó? ¿Por qué la mandaron, gente? ¿Por qué buscan? Ah, no piqué, no piqué ¿Ya para qué entra yo una vez? ¿Qué onda, León? ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Ya llegaste ya, por fin Es que me pide siempre reiniciar el Valorant ¿Por qué? No sé, siempre Me pide reiniciar, no sé por qué ¿La PC o qué? ¿La PC, ajá? ¿Tienes Instalado algún sistema de enfriador De sistema, o sea, para cuando reinicia Se borre todo y vuelve a estar Como si fuera nuevo? Claro ¿Tienes o no tienes? No sé qué es eso O sea, un freeze Pero, o sea, lo que hace es que Cuando tú descargas algo ese día Al día siguiente se regrese Como si no hubieras descargado O cuando reinicia, prácticamente Claro No, no te entiendo No, no tengo nada de eso, creo No piquen, entonces, no piquen No piquen, no piquen Valorant, dale, puse Valorant Si no escogemos cuánto nos banean Dos minutos Dos minutos, ¿no? Dos minutos o de por vida Uno de dos No piquemos, entonces Ya que hago No escoge, no escoge No escoge, no escoge ¿Qué pasa? Yo voy a elegir porque yo ya tengo penalización No escoge tú, Leon Porque es que a mí ya en la mañana Porque el móvil otro día salió Oye, Daric, lo escucho en la mierda ¿Dónde está Daric? ¿What the fuck? Estaba burlado A ver, ¿cuánto me penalizaron? Oye, Daric, te escucho en la mierda ¿Qué pasó con tu micro? No, que a veces necesitas evitar una partida No, no, no No, no Espérense, capturar Aplicación de pantalla completa Completa Bueno, mi primera advertencia me dieron nada más Ya, invitan aquí, ¿no?